MENTIRA Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía tu destino No fui sino nada más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía tu destino No fui sino nada más en tu camino No fui sino nada más en tu camino Tu destino No fui sino una más en tu camino Tu vida siempre ha sido Una mentira No fui sino una mentira